Atención amigos, se les informa que aparecieron un grupo de ovejas, aparecieron muertos en el caserío de Tujuj. A eso de las 3 de la tarde en adelante, un grupo de ovejas aparecieron muertos. Preliminarmente se cree que fue por un lobo, un coyote. Tomar precauciones a todos los vecinos cercanos del caserío de Tujuj. Tomar precaución, tomar medidas, cuidar los carneritos o cualquier tipo de animal. Porque probablemente es un lobo o algún otro animal extraño que devoró a estos animales. Mejor dicho que los dejó, de esta manera como pueden ver en las imágenes, muerto. Este es un reporte que estamos realizando desde el caserío de Tujuj, ya que un grupo de ovejas aparecieron muertos. Hoy domingo, domingo 13 de octubre del año 2024, a eso de las 3 de la tarde en adelante. Comparten este video amigos, para que más amigos y seguidores se enteren. Gracias, gracias y precaución. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!